Hola, soy Ulises Torres Buenos días, buenas tardes, perdón Bienvenidos, pa' No hay toque nada No importa hablar Mi hermano es el Ulises Mi hermano es el único y el mejor La vuelta se conforma Ah si, hacelo otro video Bueno, el puro... No momento, soy otro Pues no va a salir eso en el video Si usted dice algo respetuoso Perdona, no, no No, perdona Vamos a tener al mejor Me cogimos ¿Dónde cabrones? No La palabra es para Ulises Bien cabrón, cuídense bien, coman bien Eso No 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 ¡Oh, Dios mío! Desde ahí se va a estar mejor, ¿no? ¡No! 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 Vamos a decir que es una persona muy distinguida, una persona que le gusta trabajar extra. Él es el agradecimiento de lo que se debe hacer aquí como tu voz. Es mi hermana. Nunca sé de solucionar. Como está grave grave, ¿eh? Vamos para campeones. Sí, desde que inició el torneo, o se puede decir desde que inició pretemporada, sabíamos que ese era el objetivo. Ya no hay una hora más abajo, sino solamente ser campeón. ¡Este fue un partido muy regido! Sabíamos que era un equipo con mucha calidad. D'igual forma nosotros tenemos jugadores de mucha calidad, entonces sabíamos que iba a ser un juego trabado. de mucha paciencia y al final terminó siendo así. El siguiente debería ser Jesús Saavedra.